Buenos días, pilaristas del mundo. Hoy nuestro estudio está bajo un paraguas, porque llueve en Zaragoza, al fin, es bueno para la tierra, es bueno para todos. Los huesos duelen un poco más, pero os agradece. Hoy vamos a ver a la Virgen del Pilar, vestida con su manto de Santa Engracia, un manto rojo espectacular, que produce una sensuación a la vista digna de experimentar los que estéis en Zaragoza y los que no, pues os ponéis varias veces este vídeo. Ya habéis visto que estamos montando el Belén en Zaragoza, tenéis que venir a verlo porque no sale ninguna televisión, por muy grande que lo pongamos, nunca salimos, pero es realmente espectacular y os aconsejo que vengáis a verlo. Vamos a darle un beso a nuestra madre a través de este canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.